Música Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Styliss El día de hoy les tengo este maquillaje super creativo Y muy colorido como les acabo de probar en el video anterior Les prometí que iba a hacer unos maquillajes super coloridos Bueno, el día de hoy decidí hacer otro colorido Solamente por diversión Si a usted le gustan estos colores fuertes para usarlos en público Está bien Pues si usted está interesada en ver este maquillaje Les pido el favor que sigan mirando Música 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 Música